Buenas, aquí estamos con María José, la cochera del carro de caballos, en este caso de la reina de las fiestas de Almazora, buenas. Buenas, buenas, Fran. Creo, si no me equivoco, que ayer también fuisteis vosotros las que llevasteis a Aitana, ¿no? Todos los días de toros llevamos la reina, así es. Ah, o sea, que este carro de caballos o coche de caballos, ¿o cómo? Coche de caballos. Pues de coche de caballos es el encargado de llevar todos los días a la reina. Sí, sí. Los mismos caballos y tú al mando. Sí. ¿Y qué tal ayer el primer día? Bien, bastante bien. ¿Se te hace un poco larga la vuelta a la vila? No, la verdad es que como va la gente andando y vamos andando nosotros también, se pasa bastante bien, no se hace largo. ¿Y en este caso los caballos se comportan? Sí, están acostumbrados a todo tipo de eventos. O sea que no es la primera vez que están una cosa de estas, ya están experimentados. Sí, todos los años salimos nosotros con los tres carros, llevando a las damas y la reina. ¿Los demás carros también son vuestros? Sí. ¿Y de dónde sois? De Castellón. ¿De cómo se llama vuestra...? Bueno, no sé. Nos llamamos Azahar Carruajes. ¿Y os dedicáis a eventos de este tipo? Sí, hacemos bodas, comuniones y da para las reinas, para entrar a las fiestas y todo tipo de eventos. Y tú que quizás sea la más joven que veo por aquí, ¿cuánto tiempo llevas dirigiendo a los coches de caballo? Bueno, yo llevo cuatro años, la más jovencita es la niña que va en el primer carro, ayudando al primer cochero. Esa es la futura que se va a quedar con toda la empresa. La heredera. Sí. ¿Pero tú ya los llevas sola? Sí. ¿Y te manejas bien? ¿No te dan un poco de respeto o miedo? No. Qué bien, pues me alegro un montón y espero que no haya ningún corto de tiempo y que durante todas las fiestas podáis disfrutar de todo el desfile. Sí, esperemos que sí, que todo sea muy, que lo pasemos todo muy bien y las reinas muy contentas y nosotros también. Muchas gracias. A vosotros. Estamos con Dean, caballer del año pasado y hoy que es tu toro con Chendel Bow, ¿no? Sí, hoy es nuestro toro, tenemos dos toros que espero que salgan muy bien los dos. Los hemos visto antes ya un poco en el corral y creemos que será una buena elección para estas fiestas. ¿Cómo estás? Cuéntame, después de todo lo que viviste durante el año pasado y este año que vuelves a vivir, cosas muy bonitas, pero totalmente diferente. Pues estamos aún con un poco de nostalgia, cada acto cuando lo vemos nos da un poco de nostalgia, pero felices de haber podido cumplir el sueño y poder ver que amigas como es mía María Vidal o Laura, poder ver que también cumplen su sueño y las demás también y es que es un ciclo. Cada vez unos salen, luego entran, salen. ¿Te hubiera gustado que este año hubiera una corte mixta? Pues ojalá hubiera habido dos chicos, ojalá se hubieran presentado dos chicos, pero desgraciadamente no se han presentado. Ojalá, sí, porque creo que quedó muy bonito y en general a la gente le gustó, pero bueno, esperemos que el año que viene se animen y que podamos volver a ver esa corte mixta en las fiestas de la más hora. Ojalá, como has nombrado que tienes amigas aquí, ¿ha habido algún consejo que te hayan pedido o que tú les hayas dado a la hora de vivir esta semana tan intensa y cansada para ellas? Sí, sobre todo me conozco muy bien a María y les da el consejo que me dieron a mí, que yo también he hecho, que es vivir cada acto al máximo. Y yo lo hice y le he dado el mismo consejo a ellas porque es una cosa de la que no me arrepiento y que volvería a hacer, vivir todo al máximo. Y ahora centrándonos en el día del toro, dos toros me ha dicho que presentáis, la Chen del Bou, más o menos, ¿cuánta gente sois en esa peña? Pues hoy creo que somos unos 160, juraría que somos unos 160, pero creo que hemos hecho buena elección, ya te lo digo, que los hemos visto antes y que eran potentes y estaban bien. O sea, ¿esperéis recibir algún premio por parte de los toros de hoy? Esperemos, y además hoy es el único pueblo, creo que con el Sibarsos que hacen toros, o sea que la vila está a reventar, y así que nerviosos, espero, espero. Y esto, ¿de qué ganadería son, si lo sabes? Adolfo Martín. Adolfo Martín. ¿Que es una ganadería de renombre o algo? No, no preguntes más. Eso no, vale, pues no pasa nada, poco a poco lo averiguaremos. Pues nada, muchas gracias por contener en este rato y ojalá lo disfrutéis y salgan buenos los toros. Pues os espero. Pásalo bien. Gracias. Nos encontramos con Vero, una de las damas de este año. Hola Vero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bien, bien, aquí estamos esperando. ¿Qué tal se presenta la segunda tarde de toros? La verdad que sinceramente, un poco cansadita, pero estoy súper bien, o sea, con muchas ganas de fiesta y a tope con toda la semana. Y además hoy se presenta una muy buena tarde taurina porque tanto la Chendel Bow presenta muy buenos toros y seguro que estáis súper bien acompañadas este día. Hombre, por supuesto que sí, disfrutaremos esta tarde de toros y todas las que vienen. Qué bien, pues muchas gracias, no te distraigo más y disfruta mucho de la tarde. Gracias. Hasta luego, guapa. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.